Pues mirad, hemos venido a Pueblenmonte a buscar serranas y mirad lo que nos hemos encontrado. Iberus alonensis. Ahí está, y está vivo. A ver si encontramos otro y los ponemos a criar. Y mirad también lo que hay aquí. Que ya hacíamos mucho tiempo que ya lo encontramos por esta sierra. Cantuoso. No sé si se ve muy bien. A ver que me enfoque a la flor. No hay muchas. Ahí hay otra. Aquí hay una. Bueno, ahí hay otra. Ahí. Por esta zona sí que hay, pero llevamos bastante tiempo caminando. Y no hemos visto nada. Aquí hay uno. A ver si encontramos otro. Hasta luego. Continúo con el vídeo. Aquí hemos levantado una piedra. Y sí que habían. Pero están, pero están, están todos muertos. Hace ya bastante tiempo que no llueve. Y está, pues, seco todo. Y mira qué ejemplares teníamos aquí. Pero secos. Bueno, seguimos. Ya que hemos encontrado uno, ahora tenemos que seguir a buscar la otra. Darro.